lo van a ir a tirar aquí así lo que es yo la voy a agarrar ay no tenga cuidado misa no tenga para mí está usted la espanto que se me está mala onda que es la misma le pasamos el grito de saco Ay, no dice Misa. Pues sí, o sea, un huevo. ¿Una tiene que curar si no duerme en la noche? Liza. Le pasamos ruda y el huevo. Liza. El huevo que sea blanco. Ay, se ahuevo la Liza. Usted ya está riendo, si la Liza es un huevo. Pues sí, pero ¿qué puedo hacer yo si Misa ya la asustó? No le puedo pegar a Misa. Si me va, todavía le voy a tirar la culebra también. Párate, se me va el palo. No. Al agua tira yo a usted. No, no, no. Se ahuevo la Liza. Ay, ¿quién no va a tener miedo? Y estando muerta. Ay, que le quite el palo en el amiento. Ay, muchas. Hombre, es que yo como le taré, no sé la aquí de encima. Te da lástima pegarle, pero yo voy a Liza. Lástima, ¿qué? Ay, se puede matar la culebra. No. 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 ¿Y qué era en la puta? El veneno. Ah, pasan el, ¿cómo se llama? Sí, con esa fue que la maté. No, hombre, con eso la agarré. No me importa. Ya estuvo hambre, ve tú. La misa, la misa, no era la onda. Ya a la mujer se le puede ir la leche. La leche. No, ¿qué es lo que se, cuando se asusta a la mujer, ¿qué es que se le jode a usted y a Estela? A uno fácil le cae el azúcar. Ah, el azúcar, ve, ha. Ni es lo que tenemos, pero sin huecar, no, que no me va a llegar aquí, porque aquí me va a miego también. La maté, va a estar en la batirada. Ah, me estaba cambiando el pie. Ni agarra de formalidad ahí. Iba a cambiar el pie. Ve. Es un brusaje, ¿eh? Esperame, desgraciado. Ahí está, aquí, mamá, te va a estar en la batirada a usted. Ay, es mentira. Sí, abrá la vieja. Ay, 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 eso lo va a tocar. Ay, no, buca. Ponga la pierna, agarre. Ponga la pierna, agarre. Ponga la pierna, agarre. Ponga la pierna. Así es, así es, para arriba, para que la metan. Ay, qué se hable. Ya, ya, ya sube. Así es. Ya no puedo, ya no. Ya no. Así no, hombre. Aquí, para arriba, que lo deje en caer. Arriba, eso. Abra bien ahí el... ¡Apúrense! ¿Usted me la va a tirar? No, hombre. Le da la risa toda blanca. Todo abajo. Ponerlo abajo y Dios... ¿Usted piensa que no pesa? Esperate, esperate. Ya sé cómo voy a hacer mejor. Apúrense. Antes que vuelva a revivir otra vez. Vale, la masacota acá no tiene... No, pero no, 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 no. Dios mío, apúrense, hombre. ¿Para qué le haces las cosas? ¿De ahí tiene miedo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya, Lisa! ¡Apúrense! ¡Ay, Dios! Ya no vuelvo a molestar así. Ahí ya tu besito, Iván. Ya no vuelvo a molestar así. Ya no, Misa. Sí, mi parada. Es un parada que tiraba. ¿Qué te gusta? ¿Quién no se va a asustar? Espero que te tiren un ratón también. Ahí Dios. Da miedo. A ver, ¿cuánto pesa? A ver, ¿cuánto pesa? Ah, mire cómo me hace, mamá. El pesor que tiene pesará sus 10 libras, digo yo. Es que pesa. Mire, ¿cómo va a asustar? Usted no se va a tirar a nosotros, está allá. Le dio el cañazo. ¿Qué, mamá? Ya, mi amor. Ya tú, mi amor. Ya tú, mi amor. No la agarre todo el día porque usted tocó el animal. ¿Qué pasó, mi amor? Ya tú, mi hija. Están reclamando ya. A la madre, que sí, da miedo. Pues da miedo. Yo pensé, cuando ella me dijo que era grande, pues no pensé de ese tamaño que era. Ajá, ni yo. Porque esa es la chiquita. Pues ya está demasiado grande usted y Estela. Ya que no... Pero si no pruebas a mí, lágrimas me sacó el primero, pues. ¿Y era una serpiente de tamaño? No, usted ya está vieja ya. Ya, ya está vieja esa serpiente, ya está vieja ya. Hasta mí me da miedo. Porque imagínate, si fuera más pequeño, todavía estuviera joven, se podría decir. Porque hace como dos, tres días, fue que matamos a una pequeña. Sí, una pequeñita chiquitilla. ¿Cómo le hacía la cabeza? La cabeza levantan primero. La cabeza. Igual allá también hace como una semana. Cabal, yo salía a orinar. ¿Y qué si Cabal iba a una... Ajá. Ya estaba desvanecita. Ya también lo matamos. También lo matamos. Pero... Pues es que ponemos trapo abajo de la puerta. Para que no pase. Pero con eso, ¿ustedes suben el blog? Ajá. Así estaba yendo y dice. Eso sí no sabíamos nosotros. Que trepaban las paredes. Amadilla, vamos a poner el apodo de Elisa abajo. Y de Pablo. Vaya no, porque... Es que él empezó primero, ¿vale? Sí, de ahí no se aguanta. Porque este o lo... Que chinga, de ahí no se aguanta. ¿No es hombre, güey? Bien. No, todavía no se llame. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no, Misa? ¿Por qué? Porque no había tres hombres. Está bien niños, está bien. Porque lo dices, Teo, ¿por quién? Un niño tiene que contar mujeres que así. ¡Ay, Dios! Un niño, ella no es una mujer. ¡Ay, Dios! Bueno, veras. Es bueno, ¿no? Y los hijas... Y los hijas... Y los hijas... Se conoce. Es porque van a ser peludos. A él tiene que sacar. Sí, es que los hijos de uno siempre le conoce. ¿Se reconoce? ¿Se parece a la yam? No, se parece más a Teo. Los hijos salen uno, igual a uno. ¿Y si no va a salir ustedes? Pero la yam se mira más por mucho. Ay, yo... No vaya a salir. Ah, no, capaz que ya estoy viejo ya, por eso. ¿Cuánto años tiene? 25 años. Ah, sí, ya está viejo. Ya la cara se llama, esa. Se pone ya un poco... Algo viejito. Porque cuando está niño, uno... Si no tomara, no se le notara. Uno, po, chica. Si hubiera uno... Te apinta, pero uno con el tiempo va creciendo. Pero dicen, dicen los de ella que... Lo de ella de Uce es que 25 años. Para ellos son jovencitos todavía. Jovencitos son patojos todavía. ¿Así? ¿Así dicen? Pero allá, aquí no. Vayan, para allá. Sí, pues. Vamos. ¿La Liza cuánto tiene? 100. 100. Se mira así ya de 100. No sé, 20 años no es nada tampoco. No, 20. ¿No era 22? Vamos a echar los carapelos que se tiraron allá. Apenas 20 tiene. Vamos, hijita. No, ya va a tener. 10 años, 10 años, 10 años, 10 años. Agarra la nena ahí en el cielo. Por favor. Me desplegó la Liza. O sea, que si hubiera una cosa culera ahí... Ah, hubiera crecido más. Ah, hubiera crecido, pues. Y no hace poco encontraron uno en el río, pero no era de aquí. Era... Grandota. Grandosísima. Van a ir a tirar. Sí, ahí están los días a tirar. A ver si que... Porque ellos se miran y da miedo. Ah, da miedo, pues. Da miedo, pero no se me la tiró. Disculpe. 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 ¿Pero qué se tiraste para algo? No, pues leen. Es que pensé que él no le da miedo. Es que me tiene odio por eso. ¿Eh? Porque se odian, pues. No, yo no la odio. No se odian. No se odian. No hubo amor. ¿Cenizas quedan? No, no hubo amor. Ah. No lo dije bien. No hubo amor, cenizas quedan. No hubo fuego, señor. No hubo fuego, es cuando quedan. No hubo fuego, es cuando la ponen a espalda. ¿La doña está jugando? Sí, ¿por qué? No hay problema. Están jugando. ¡Uy! ¿Más asustada a la nena usted? No, hombre. No, pero la nena se lo hizo más. No, es un tubo. Sí, pues la nena no sabe que es otra cosa. No, este tubo es para ir a marcar. Para que usted va a traerleño. Para echarle al... O marcar el carro. Aquí lo va a hacer. para hacer mis leyes, para no para hacer los tubos y para hacer un puente de... ya está, esto es todo, vamos a tirar, ya vamos a tirar que es? me pegué mucho, ah estaba jugando con el vacasito mire la hoja está muy sanzona si allá en la casa no hay hoja tierna no hay va aquí no el de la del almendro ah muy chiquito esta hojita lo son poco a la noche allá con nosotros lo que pasa es que aquí le echamos le echamos veneno para que no eso será que sube todavía arriba bien va ah bien con el agua va a ver que le va a pegar sus tirón para arriba si le va a pegar sus tirón van todos nosotros ah regándolos crece más luego si, si regándolos crece por eso está así por eso ahora quiero hacerle una zanja para que no se vayan abajo porque ahí no se vayan no, no entra el agua yo quería hacerle pero el bloc circularlos y echarle tierra no, abrirla en toda la... como se llama? así alrededor se hace hoyo va, nosotros vamos a tirar la culebra y nos vemos adiós